Estimados estudiantes del tercer grado de secundaria, en esta mañana fría, hay que abrigarse, ya yo ya estoy abrigadito. Vamos a continuar intercambiando conversación, diálogo a través de esta ventana virtual. Siempre con el deseo de que todo nos esté yendo bien a ustedes, a sus familiares, a mi persona y a toda la humanidad en general, porque somos hermanos y esperemos de que nos vaya bien en todo. Mis queridos estudiantes, bienvenidos a la sesión décimo quinta. Vamos ya 15 sesiones desarrollando en esta presente acción virtual, a través del cual estamos desarrollando temas de historia universal. Queridos estudiantes, el libro que estamos manejando en nuestra casa de estudios de la gran institución educativa Ingenieros Uni, se ubica en las páginas 61, 62, 63 y 64, correspondiente al capítulo 14. Y el tema que trata estas páginas es sobre la segunda revolución industrial y está presentado por quienes habla el profesor David Huamán Manrique. Mis queridos estudiantes, entonces, sin más preámbulos, vamos a ingresar a conocer o reconocer en todo caso, si ya conocemos algunos datos, reconozcamos hoy día, sobre lo que fue y lo que repercutió la revolución industrial en la humanidad y en el planeta Tierra. Muchachos, la segunda revolución industrial. Profesor, ¿por qué se llama segunda revolución industrial? Porque hubo una primera revolución industrial. ¿Ya? Entonces, primero decimos, ¿qué cosa es la segunda revolución industrial? A partir del último cuarto del siglo XIX, ¿ya? siglo XIX, se produce en Europa un proceso conocido como segunda revolución industrial. Que significará el triunfo del maquinismo, o sea, de las máquinas, ¿no? De las máquinas, de las grandes máquinas, y por tanto, de la industria. Si hay máquinas, entonces, van a, indudablemente, aparecer las grandes industrias. Esto se debe a los avances tecnológicos. Sobre la mediana y pequeña industria. ¿Qué quiere decir? La gran industria, con la revolución, con la segunda revolución industrial, se va a sobreponer a la mediana y pequeña industria. Y si se quiere, en algunos aspectos, esta pequeña y mediana industria, van a, no van a poder competir con la gran industria y van a tender a desaparecer. Por suerte, en la actualidad, la pequeña y mediana industria ha sobrevivido. Sobrevive y sobrevivirá. Porque, de acuerdo a los, a las condiciones sobre los medios de producción, o sobre los bienes, o sobre las herramientas y maquinarias. De acuerdo a cuánto somos propietarios de herramientas y maquinarias. Vamos a convertirnos en pequeño, mediano, o gran industrial. Si yo soy dueño de ingentes cantidades de herramientas y maquinarias. Indudablemente que sería un gran industrial. Y de acuerdo a la capacidad y número de maquinarias y herramientas, y más otros factores de los recursos naturales que seamos propietarios. El tamaño de nuestras industrias va a variar. Pero, indudablemente que vuelvo a decir que la gran industria, con la segunda revolución industrial, se sobrepuso a la pequeña y a la mediana industria. Ahora, vamos a hacer una comparación de estos avances y avances del maquinismo y la industria. Entre la, con la primera revolución industrial. Ya, vamos a compararla. A ver, tengo acá la primera revolución industrial y a este lado la segunda revolución industrial. Notables comparaciones, ¿ya? La primera comparación fue eminentemente creadora. O sea, se empezó a inventar. Se empezó a crear las primeras máquinas, las primeras herramientas. Creadora. En cambio, en la segunda revolución industrial, ya fue aplicativa y transformadora. Todo lo que ya se había creado en la primera revolución industrial, se aplicó y se transformó. O sea, es decir, se mejoró, se transformó. Y que también hubo, en la segunda revolución industrial, creaciones, ¿ya? No significa de que solamente se aplicó lo que se creó en la primera revolución industrial y se la transformó. Sino también que también hubieron nuevas creaciones en esta segunda revolución industrial. Dedicada a las actividades productivas. O sea, solamente la primera revolución industrial se abocó a las actividades productivas. A la agricultura y a la actividad extractiva. O sea, a la minería, porque se saca minerales, ¿no? Obtención del carbón, ¿no? Algunos minerales que en aquel entonces ya se estaban usando. Lo vamos a ver más abajito. Y acá en la segunda revolución industrial dedicadas a las actividades transformativas. ¿Quiénes transforman? Las industrias. O sea, ya la actividad, la actividad económica ya no solamente es productiva, sino también transformativa. Las industrias comienzan a transformar a los recursos naturales en bienes que son escasos en la humanidad. Y al mismo tiempo aparece la actividad distributiva. Los que distribuyen a distintos lugares, a distintos mercados, llamado transporte. Y con el transporte van a aparecer los primeros vehículos, los primeros automóviles, los primeros aviones, los trenes. Entonces, esos trenes que se habían creado en la primera revolución industrial, los trenes a vapor, van a ser transformados en la segunda revolución industrial. Y en esta segunda revolución industrial aparecen los primeros automóviles, los primeros aviones. ¿Ve? Por esa razón, muchachos, la actividad distributiva crece. ¿Ya? Crece. En la primera revolución industrial se utilizó energía solar, eólica, el viento y las producidas por el carbón. ¿Ya? ¿Se entiende? Energía solar, que viene del sol. Energía eólica, el viento y las producidas por el carbón. En cambio, en la segunda revolución industrial, muchachos, cambia la cosa. Se utilizó energía eléctrica ya, la energía eléctrica y de combustión. Es decir, utilizando petróleo y gasolina y la quema de petróleo y gasolina en las máquinas, se puso a funcionar estas grandes maquinarias, muchachos. Entonces, se reemplazó a la energía solar, eólica y del carbón por la energía eléctrica y de combustión de petróleo y gasolina. En la primera revolución industrial, el principal metal que se usaba era el hierro. Pero ya en la segunda revolución industrial, el hombre va a crear, va a utilizar, perdón, va a utilizar el principal metal llamado el acero. ¿Ya? El acero. De todas maneras, el hombre crea el acero, ¿no? Entonces, muchachos, este acero ya es el metal que reemplaza al hierro utilizado en la revolución industrial primera. Y en la segunda revolución industrial ya se utiliza el acero. Son las principales comparaciones entre una y otra revolución que pueden existir en aquel entonces, muchachos. Ahora, las características de la revolución industrial. ¿Por qué se caracterizaron, se caracterizó la revolución industrial? Primero, dice, la segunda revolución industrial tuvo lugar entre 1870 y 1914, y se refiere a un salto cualitativo del orden industrial posibilitado por el conocimiento científico, el descubrimiento de nuevas fuentes de energía, ya lo vimos anteriormente, y los nuevos alcances tecnológicos. Este salto aceleró la concentración industrial, por un lado, y modificó el modelo económico, por el otro. Conozcamos algunas de las características que sucedieron. Combinación ciencia y tecnología. La primera, la segunda revolución industrial ya combina la ciencia y la tecnología. Y esta combinación, muchachos, va a hacer que la tecnología repunte, crezca, ¿no? Bueno, acá hay un científico, ¿no? Un científico loco, que va a combinar, digamos que en la mano derecha tiene a la ciencia y a la mano izquierda la tecnología lo combina, y eso va a ser resultado de unos cambios vertiginosos y de unas creaciones increíbles dentro de la revolución industrial. Nuevas fuentes de energía, utilizaron, ya los vimos, ¿no? Energía eléctrica y el petróleo, ¿no? Acá vemos la energía eléctrica como se va descubriendo, ¿no? Benjamin Franklin hizo este experimento, ¿cierto? Para utilizar la energía eléctrica. Ahora, otra característica, descubrimiento de nuevos materiales y de nuevos usos de los mismos. Por ejemplo, el cobre pasaría a ser material fundamental en la conducción de la electricidad. Se utiliza el cobre para transmitir electricidad. Todos los cables, muchachos, los cables eléctricos están hechos de cobre. Ese es el cobre. Por eso, los ladrones, los amigos de lo ajeno, muchas veces ya se han vuelto astutos. Se consiguen uniforme de una empresa service de plantas de electricidad. Se trepan los postes. Uno cree que está arreglando el poste y en realidad se están robándose los cables que contienen cobre. Y este cobre luego lo venden a precios muy baratos y entonces se están cometiendo el delito de robo de cables de electricidad. Porque en la segunda revolución industrial lo utilizaron para transmitir esa electricidad, para conducir la electricidad, ¿no? Asimismo, se crearon materiales como el acero, el aluminio, el níquel y el zinc. Desarrollo de la industria química. La industria química, muchachos, aparece como un nuevo sector pujante que colabora en la reconfiguración de la economía y la sociedad. El país abanderado de estos procesos fue Alemania. Hay que recordar, muchachos, ¿saben qué? La segunda revolución industrial se genera en Alemania y luego en Estados Unidos. Dos países que van a ser artífices de la segunda revolución industrial. Alemania y Estados Unidos. No se olviden, allí se originaron la segunda revolución industrial. La primera fue en Inglaterra, la primera revolución industrial. La segunda se dio en Alemania y en Estados Unidos. Por esa razón, mira, Alemania, aparte de haberse convertido en la originaria de la segunda revolución industrial, ellos también en medicina lograron, ¿qué cosa? Lograron producir aspirina, ¿no? La aspirina que hasta ahora lo seguimos utilizando, ¿no? Luego también el plástico, el caucho, los tintes, los fertilizantes y pesticidas industriales, los explosivos y las fibras artificiales. Junto a ellos se mejoraron toda clase de productos que ya existían, como el papel, el vidrio, etc. Otra característica, desarrollo de nuevas tecnologías e invenciones. Se inventaron teléfono, telégrafo, automóvil, motor de combustión, avión, fonógrafo, cinematógrafo, electrodomésticos, aspiradoras, cocina de... ¡Ah, eh! ¡Ay, Diosito lindo! Aquí vemos uno de los primeros automóviles que se crearon en la segunda revolución industrial. También automatización de la maquinaria. Esto, muchachos, hay que entender esta partecita. La automatización de la maquinaria. Ha generado un conflicto entre los burgueses, que eran propietarios de las maquinarias y herramientas, y por no decir propietarios de las industrias, y sus trabajadores. ¿Saben por qué? Cuando una maquinaria se puso en marcha en una industria, lo que hacía una máquina, muchachos, cuando no existían las máquinas, lo hacían 20 hombres. Pero cuando llegó la máquina, entonces se llamó a un solo especialista. A ver, ven, de los nueve, el más capazote, eran diez que trabajaban, llegó la máquina, el más capaz, era llamado, muy bien, hijo, tú especialízate en esta máquina, manejame esta máquina, y tú vas a responder por esta máquina. Entonces, lo automatizaba en esa máquina. Esta máquina lo automatizaba al trabajador, porque se tenía que especializar en el manejo de esta máquina. Y los nueve restantes, ¿qué sucedería con los nueve restantes? Despedidos, muchachos. Esto, o sea, es decir, la segunda revolución industrial también generó efectos negativos en la sociedad. Aunque fue mayores efectos positivos, porque dio mayor comodidad y mayor vida placentera a los seres humanos, porque todas las herramientas, máquinas y bienes que se fabricaron, se consiguieron, dieron mayor tranquilidad y facilitó el trabajo de los seres humanos. Pero al mismo tiempo, la máquina reemplazaba a nueve trabajadores, reemplazaba la máquina y lo dejaba sin trabajo. Por esa razón, muchachos, uno de los cambios más significativos y controversiales ligados al desarrollo de nuevas tecnologías fue la automatización de la maquinaria, que permitió la sustitución de mano de obra en muchos ámbitos del trabajo industrial. Ya, o sea, se produjo el despido de trabajadores, desocupación y protestas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una máquina, muchachos, reemplazó el trabajo de muchos hombres y esos muchos se quedaban en el aire. Por tanto, tenían que exigir por la readmisión de nuestros puestos de trabajo que reclaman acá los trabajadores, que se regresen, que les devuelvan sus empleos, ¿no? Pero, lamentablemente, las máquinas ya las habían reemplazado. Y esto va a generar conflictos posteriores, muchachos, que luego seguirían superando de a poquito hasta la actualidad. Pero no deja de existir este problema de desocupación por el empleo de las máquinas. Otra característica, aparición del taylorismo u organización científica del trabajo. Pues el trabajo se va a organizar científicamente cuando las máquinas aparecen, muchachos. Lo que ya les decía, ¿no? Frederick Taylor, muchachos. Frederick Taylor propuso que cada obrero realice una determinada, maneje una determinada máquina, se especialice en esa máquina y produzca determinados bienes. Otro trabajador se especialice en otra máquina, otro en otra máquina, y cada uno especializándose en cada maquinaria, tendrían trabajador que, suponiendo, trabajador que produce vestidos, trabajador que produce acero, trabajador que produce sin se especializado. Y cada vez que el hombre se especializa en un determinado trabajo, indudablemente, esto sí es así, el que se especializa en un determinado trabajo, aumenta su capacidad, aumenta su nivel de producción, aumenta su tecnificación, además aumenta la calidad del trabajo y hace en el menor tiempo posible mayor cantidad de producción. Eso es lo que significa la organización científica del trabajo efectuada por Frederick Taylor, o Taylor, ¿no? Frederick Taylor, ¿no, muchachos? Entonces, Frederick Taylor fue el que propuso este tipo de sistemas de trabajo cuando la maquinización se empezó a emplear en la segunda revolución industrial. Él es Frederick Taylor, mis queridos estudiantes. Tendencia al monopolio y al oligopolio. En esta fase se desarrolló una tendencia al monopolio y al oligopolio, es decir, a la conformación de grandes grupos corporativos que concentraban el control del sector industrial, particularmente la industria pesada y sectores claves como la industria armamenticia o armamentística y energética, electricidad y petróleo. Es decir, crecieron los truces, grandes conglomerados empresariales. Muchachos, el monopolio y el oligopolio van a convertir a muchos países en muy poderosos, poderosísimos. En esta segunda revolución industrial los que van a ser más poderosos van a ser Alemania y Estados Unidos. Pero también no dejemos de hablar de Japón. ¿Ya? Alemania y Estados Unidos son los abanderados de la segunda revolución industrial. Ahora entonces, a partir de ahí, muchachos, van a surgir otros países más. ¿Ya? Francia, Portugal, España, en Europa, que van a convertir en monopolios y al mismo tiempo oligopolios. ¿Qué es el oligopolio? La unión de varios monopolios. Por ejemplo, Estados Unidos se podría unir con Canadá y formarían un oligopolio. Y así se unieron en Europa también varios países, ¿no? Por ejemplo, se unieron todos los países europeos para buscar nuevos mercados. Es decir, esto, muchachos, va a generar ¿qué cosa? Allá va a generar, el monopolio va a generar que el oligopolio, cuando los países se juntan, van a decir, bueno, a ver, ¿qué territorios no están, no están conquistados? Especialmente el África, África y muchos territorios de Asia. Entonces, los oligopolios dijeron, vamos a repartirnos estos mercados, ¿ya? Y vamos a conquistarlos, vamos a colonizarlos. Por esa razón, todos los países europeos, por su sed de ganar más territorio y vender sus productos, y además de obtener materia prima de esos territorios, salieron a colonizar distintos, distintos países extranjeros. Y así llegaron a América, ¿no? España llegó a América y lo colonizó en busca de nuevos mercados, ¿ve? Entonces, por esa razón, el oligopolio es muy peligroso, muchachos. Ahora, reducción de la competencia. De lo anterior se deriva también que muchos empresarios no pudieron competir contra los sectores más grandes, de manera que hubo un cierre paulatino de pequeñas y medianas industrias, disminuyendo de manera importante la competencia. O sea, las grandes industrias no permitían que compitan, que les compita a las pequeñas y las medianas industrias, desaparecieron, ¿no? surgimiento de nuevas potencias mundiales. Eso es lo que les decía, muchachos, ¿ya? Ya está explicado, ¿ya? Estas potencias mundiales salieron a buscar nuevas tierras y colonizaron Asia, África y América. Principalmente, ¿quiénes? Estados Unidos y Alemania. Configuración del imperialismo contemporáneo. O sea, todo esto, todo lo que hemos visto, muchachos, ha generado el imperialismo. ¿Qué cosa es el imperialismo? ¿Saben qué, muchachos? Las potencias mundiales tienen sus recursos naturales, pero no los utilizan. ¿Saben qué hacen? Van a explotar recursos naturales de otros países, a los cuales los tiene sometidos económicamente. En el caso de haber una relación entre Estados Unidos y el Perú. El Perú es prácticamente una colonia económica de Estados Unidos. ¿Por qué? Pero, profesor, si el Perú es independiente, lo que pasa es que económicamente dependemos de Estados Unidos, de su mercado, que nos compren nuestras materias primas y aparte ellos nos venden nuestras propias materias primas en productos elaborados y transformados. El dólar de Estados Unidos es la moneda que se impone sobre el nuevo sol peruano. Entonces, prácticamente somos colonizados por Estados Unidos y aparte, gran cantidad de nuestras riquezas, de nuestros recursos naturales, Estados Unidos se lo lleva. Todos nuestros minerales, petróleo, se lo llevan ellos. Madera, ¿no? Entonces, muchachos, esto se llama imperialismo. Una potencia mundial chupa, succiona, se lleva las riquezas naturales y las riquezas de otros países más débiles y cada vez más se hace más poderosa esta potencia, se hace más potencia con recursos ajenos. Eso se llama imperialismo, muchachos. Y esto ha generado la segunda revolución industrial, a consecuencia de ello hoy en día existe el imperialismo. Países potencias que succionan como Drácula la sangre de los más débiles y los deja secos. Pero no les conviene matarlos porque si no, imagínate, si matan a ese ser humano no van a tener de dónde chupar más sangre. Lo tienen que dejar vivo para que sigan manteniéndolos con sus recursos naturales. Ahora, principales inventores y sus inventos. En la segunda revolución industrial, el automóvil, el primer automóvil fue fabricado por Carl Benz y después ya vino ya su descendiente, una dama que logró hacer una dama de nombre Mercedes. Mercedes Benz. Los mejores vehículos de la actualidad, muchachos, son de la familia Benz. Uno de los vehículos más finos. Mercedes Benz. ¿Ya? Entonces, el primer automóvil fue creado en 1885 por Carl Benz. Este es el primer automóvil de Carl Benz. Profe, automóvil, parece un triciclo. Profesor, parece un triciclo, profe. Es un triciclo pero ya impulsado por un motor. ¿Ya? Accionado por el motor de combustión interna fue el primer automóvil inventado. Después hubo otro móvil de un automóvil modelo T de Ford. El modelo T es un automóvil construido en 1908 por la compañía de motor de Henry Ford. Henry Ford. El coche era muy popular durante esos días. Aquí estaba, Y es diferente al primero. Cuatro ruedas, un timón, ¿no? Circular, etc. Primer modelo T Ford creado por Henry Ford. Y hoy día siguen existiendo los automóviles Ford también, ¿ya? O sea, la marca Mercedes Benz Ford sigue produciendo automóviles. ya no son los que vemos en la fotografía, ¿no? Ahora, son modernísimos y muy caros. Las Mercedes Benz y Ford son muy caras, muy caros estos vehículos, muchachos. Ahora, otro invento, el avión. El primer avión, el primer avión fue fabricado en el año 1903 por los hermanos de Estados Unidos Wilbur y Orville Wright. ¿Ya? Wilbur y Orville Wright convirtieron los sueños de la humanidad en realidad construyendo la primera máquina voladora verdadera, verdadera llamada avión. Aquí está, Es el primer avión construido por los hermanos Wilbur y Orville Wright. ¡Waah! El primer teléfono a Alexander Graham Bell en 1876. Aquí está el primer teléfono fabricado por Alexander Graham Bell. ¿Ya? Sus experimentos con el sonido para hacer que los sordos se comunicaran condujeron a la invención del teléfono. O sea, primero él ha fabricado un dispositivo que se ponía en la orejita a los sordos para escuchar y eso permitió que se invente el teléfono. Inventor de la señal trasatlántica, o sea, de barco a barco, de continente a continente, Marconi, Guillermo Marconi, muchachos, en 1901 Guillermo Marconi demostró la primera señal trasatlántica utilizando código Morse y telegrafía inalámbrica. La telegrafía inalámbrica fue inventada y ampliamente utilizada en buques para una fantástica comunicación de lectura enviando y recibiendo señales. aquí está Guillermo Marconi y muchachos desarrollando su primera señal trasatlántica. El fonógrafo lo descubrió y lo inventó Tomás Alba Edison en el año 1877 y aquí está el fonógrafo. A partir de ahí salieron los famosos tocadiscos y ahora pues ya tenemos es una máquina en la que los registros rotativos hacen que un lápiz vibre y las vibraciones se amplifiquen acústicamente y electrónicamente. O sea, ¿qué cosa es un fonógrafo? Aumenta el sonido. ¿Ya? Aumenta el sonido. O sea, es un aumentador de sonido. Cada uno ya en nuestras casas ya, ¿quién no tiene un equipo de sonido? ¡Leváncale volumen! ¡Le avienta! Cuando es un cuando es una música que nos agrada ¡Bloom! Le subimos de volumen, ¿no? Y al cortar todos los vecinos ¡Apámate! Zapatean. Entonces, ese fonógrafo es el que nos permite escuchar con mayor nitidez la música. Tenemos el cine. Los hermanos franceses Auguste, Auguste, Marie y Lois Lumiere Lois Lumiere inventaron el cinematógrafo dando origen al cine. Eso ocurrió en el año 1895 La bombilla incandescente lo que le llamamos foco, ¿no? La base teórica y práctica para el aprovechamiento de la energía eléctrica fue puesta por el científico y experimentalista Michael Faraday. O sea, Michael Faraday fue el inventor de la bombilla incandescente el FOC Listo. Extracción del petróleo El primer pozo petrolífero lo hizo Edwin Drake cerca de Tuttisville Pensilvania en 1859 Es considerado es considerado el primer pozo petrolero moderno de Edwin Drake turbina de vapor Ahora estas turbinas de vapor muchachos lo utilizan todos los automóviles de la actualidad La turbina de vapor fue desarrollada por Sir Charles Parson ¿Ya? Dice su primer modelo fue conectado a un dínamo que generó Ah, perdón estoy estoy un poquito desorientado La turbina de vapor muchachos una turbina va a generar electricidad ¿Ya? Su primer modelo la turbina genera electricidad perdón su primer modelo fue conectado a un dínamo que generó 7.5 kilowatts o sea 10 caballos de fuerza de electricidad La invención de la turbina de vapor de Parson hizo posible la electricidad barata y abundante y evolucionó el transporte marítimo y la guerra naval es decir todo muchachos las turbinas generan electricidad todo vehículo ahora motorizado sea avión barco tren automóvil o este correcto utilizan electricidad sin la electricidad el automóvil no arranca entonces hay que ponerle una turbina de vapor en todos los tipos por eso decía todos los automóviles van a tener esta pequeña turbina que genera electricidad pero las grandes turbinas ya generan electricidad por ejemplo la electricidad que tenemos ahora están instaladas en las grandes represas o centrales hidroeléctricas estas son las turbinas ¿no? estas turbinas generan electricidad muchachos ¿ya? ahora nitroglicerina la nitroglicerina muchachos fue un elemento químico que fue descubierto por Ascanio Sobrero en el año 1847 por accidente lo descubrió ya accidentalmente y esta al manipular la nitroglicerina Ascanio Sobrero sufrió accidentes en su cuerpo ¿no? y acá le dice ya le dejó secuelas físicas experimentando con la nitroglicerina a partir de este hecho algunos inventores como Alfred Nobel quisieron trabajar con esta sustancia explosiva por esa razón Alfred Nobel va a convertir a la nitroglicerina en dinamita algunos libros dicen que Alfred Nobel es el que inventó la nitroglicerina y la dinamita no primero se dio paso a la nitroglicerina descubierta por Ascanio Sobrero y ya la perfección de la nitroglicerina convirtiéndola en dinamita eso sí lo hizo Alfred Nobel ¿no? a partir de la nitroglicerina ya dice utilizando la nitroglicerina lo convirtió en dinamita ya radio ay que bonito y no no el radio de matemático muchachos este es un radio de transmisión este invento fue posible gracias al desarrollo de la señal trasatlántica a principios del siglo XX aunque se asocia a Guillermo Marconi como su inventor existe una disputa histórica por la patente de este invento con tan presente en nuestros días Guillermo Marconi se le se le cataloga como el inventor del radio o de la radio perdón además de ser un invento que ha informado y entretenido a millones de personas también ha salvado vidas por ejemplo gracias a este aparato el Titanic ese barcazo enorme cuando se fabricó dijo este barco jamás se hundirá nadie podrá con ello y un simple hielo roca subterránea o un iceberg subterráneo pum destrozó el casco del Titanic y adiós pampa mía Titanic plum se hundió el Titanic murieron muchas personas pero si se lograron salvar 700 personas gracias a que a que a través de la radio no a través de la radio muchachos se comunicó atención el trasatlántico el trasatlántico Titanic se está hundiendo traigan por favor salvavidas cambio y fuera escucha que esto salvó muchas vidas y llegaron a tiempo para salvar a 700 personas digo la radio qué diferencia entre la radio y el radio la radio es el instrumento de comunicación que nos permite enviar mensajes de un lugar a otros enviar música de un lugar a otro el radio es es una medición geométrica no es una medición geométrica de la mitad de una dimensión completa matemáticamente no no tiro mucho pero el radio es una medición geométrica mientras que la radio es un instrumento de comunicación de audio ya entonces eso es la comparación ahora otros inventos la ametralladora pucha maquina para qué existió esto no pero bueno la ametralladora obtiene la particularidad de ser la primer arma automática de la historia ideada en 1861 por Richard Gatlin por eso dice ahí jala el gatillo gatillo no debería decir el gatillo gatillo gatlin es el que hizo esta primera ametralladora supuso un cambio significativo de lo que se avecinaba en el campo de batalla pero esta primera ametralladora muchachos era esta de acá recontrapesadasa entonces era muy difícil cargarla sobre los hombros de las personas entonces estas metralletas tuvieron que ser condicionadas y ser cargadas en coches con dos ruedas y llevarlas así empujándolas no era muy pesada a partir de allí ya las metralletas que ahora existen ya son metralletas automáticas más livianas y qué sé yo si no pregúntenme a los a los a los militares que manejan esto y uno que otro chorro en la humanidad ¿no? motor de explosión ahora sí este motor de explosión muchachos me estaba equivocando con las turbinas este motor de explosión muchachos aunque en un principio invento esto en un principio invento como el automóvil y el avión funcionaban gracias al motor de combustión pronto este se dio ante el motor de explosión este se ha mantenido activo hasta nuestros días teniendo solo como competencia el motor diésel y en un futuro a corto plazo el motor eléctrico aunque ya hay motores eléctricos ya ya hay motores motores eléctricos este invento lo desarrolló Nicolaus August Otto en 1876 y pronto empresas como Carl Benz hicieron uso de su tecnología el motor de explosión esto le da le da mayor potencia a los automóviles mayor potencia y mayor velocidad el telégrafo tras inventar el famoso código Morse Samuel Morse desarrolló en 1844 el telégrafo este es el telégrafo y con este telégrafo se supuso uno de los grandes inventos del siglo XIX manteniéndose hasta el siglo hasta gran parte del siglo XX es considerado como un precedente de lo que actualmente conocemos como mensajes de texto o correos electrónicos es decir los mensajes que se enviaban a través de los telégrafos hoy en día ya se están utilizando con nueva tecnología llamados mensajes de texto o correos electrónicos el frigorífico moderno Jacob Perkins fabricó el primer frigorífico moderno y a partir de ahí en el año 1835 a partir de ahí se hicieron inmensos ahora hay camiones frigoríficos esos camiones frigoríficos que andan atrás a su madre mejor ni hablar pero el primer frigorífico moderno lo inventó Jacob Perkins en el año 1835 y ahí ya existen las refrigeradoras las neveras congeladoras y qué sé yo gracias a Jacob Perkins consecuencias de la segunda revolución industrial muchachos consecuencias sociales enfrentamiento y antagonismos entre los dueños industriales burgueses y los proletarios obreros las dos guerras mundiales ¿no? la carrera de los países por convertirse en la mejor potencia industrial expandir sus mercados colonizando nuevos territorios eso se llama imperialismo los condujo a estas devastadoras devastadoras guerras Alemania y Estados Unidos las nuevas potencias ¿no? y acá está la protesta de los de los de los proletarios en contra de los burgueses y acá imágenes de la de lo que es una guerra mundial muchachos mis queridos estudiantes ahora acá hay datos complementarios que les van a ayudar a resolver la práctica ya se dice en cuanto a la a la revolución industrial muchachos la ciencia ha estado a la par con estos inventos y se han ejecutado dos tipos de ciencias las ciencias puras estas ciencias puras se dedican solamente a aumentar los conocimientos teóricos o sea aumentan los conocimientos y los transmiten cada día las ciencias puras hacen sus nuevos descubrimientos nuevos descubrimientos y lo ponen de manifiesto a la humanidad oye conoce esto oye conoce aquello oye aquello en cambio las ciencias aplicadas muchachos son aquellas ciencias que van a demostrar en forma práctica lo que las ciencias puras en teoría nos dicen y como van a demostrar en forma práctica las ciencias aplicadas entonces van a resolver problemas reitero en forma práctica estas ciencias en forma práctica por ejemplo la agronomía práctica en el campo en la agricultura la astronautica práctica en el espacio se va a estudiar en el espacio la biotecnología va a hacer qué cosa técnicamente va a estudiar a la vida se abren los cuerpos plan ¿no? resuelven problemas de la humanidad llámese la biotecnología en estos momentos muchachos la biotecnología está trabajando arduamente por conseguir el medicamento capaz de combatir al coronavirus hacerlo desaparecer según mi punto de vista yo creo que ya no el coronavirus va a existir por toda nuestra existencia y por toda la existencia de la humanidad así como la gripe pero lo que se quiere es que el coronavirus sea combatida y no conduzca a la muerte con facilidad a los seres humanos se aplique una vacuna o un antídoto antídoto de tal manera que el coronavirus no afecte a la vida de los seres humanos eso se quiere ojalá seguimos confiando en nuestros biotecnicos que van a permitir ¿no? y la ciencia de la salud ciencias de la salud los médicos ¿no? los científicos de la salud la electricidad la c... por ejemplo la ciencia de la electricidad no es teórico la electricidad se hace así el enchufe este es el tomacorriente agarra para acá conecta esto un polo dos polos polo A polo B polo positivo polo negativo a ver agarra los dos cables te electrocutas todo eso es una ciencia aplicada muchachos en cambio una ciencia pura es la matemática física química biología se encargan de hacer nuevos descubrimientos aumentar esos conocimientos transmitirlos a los seres humanos pero en forma práctica resolviendo los problemas es la ciencia aplicada la expedición de los mil otro dato que les pide en el libro muchachos en la época en que Italia era un reino dividido ahí está lo hemos visto a ver ahí está exacto lo hemos visto en la unificación italiana mis queridos estudiantes para unificar Italia que se hizo tuvo que lucharse entre varios reinos de Italia para unir estos estos reinos Italia luchó contra Austria porque Austria le impedía que se que se se acuerdan que se unan todos los reinos pero Giuseppe Carivaldi fue el gran uno de los artífices en que va a luchar por unir los reinos de Italia en un solo imperio llamado el imperio de Italia el reino de Italia en esta unificación en el proceso de esta unificación muchachos se va a dar la expedición de los mil también llamada expedición de los camisas rojas es un famoso episodio del risorgimento italiano o la unificación italiana que tuvo lugar en 1860 la expedición consistió en un contingente de mil ochenta y nueve hombres bajo el mando de Giuseppe Garivaldi enviados por el reino de Cerdeña para unificar el reino de Italia es la expedición de los niños mis queridos estudiantes por el tiempo y toda la vaina más vamos a concluir esto dejando el trabajo de extensión siguiente imprimir los mapas conceptuales que se envían en Word y pegarlos en el cuaderno ahora si ya no van a transcribir van a imprimirlas lo imprimen y lo ordenan bonito papapa lo pegan bien bacán en el cuaderno pegadito toman fotografía y me lo envían el próximo jueves 23 de julio de 9 a 9 y 30 de la mañana se ahorran chambita ahora pero si van a imprimir impriman esos trabajitos que envía en Word otro hoy trabajan las prácticas de las páginas 63 y 64 acabado las fotos lo envían por mi whatsapp personal pero ahora miren hay un patita abajo que los voy a mostrar está recontrazado ahí está mira ya que cosa dice ese patita de ahí que soy yo dice lo siguiente cada vez que envías las fotos con tus datos completos grado y colegio entendieron mucha gente me están enviando los datos por el whatsapp personal no ponen sus datos y creen que yo soy adivino mandrake para saber de quienes son porque los whatsapp que ustedes van enviando los voy transcribiendo los voy revisando los voy chequeando y luego los elimino porque no voy a almacenar todos esos datos en mi whatsapp y va a generar perturbación por esa razón cada vez que envíen por favor estudiantes envíen datos completos apellidos y nombres grado y el colegio al cual pertenecen por favorcito si no este pata va a salir de la pantalla y los va a agarrar cabezazos ya saben un abrazo mis queridos estudiantes nos vemos en la próxima semana en una nueva clase virtual chiamarles si no continúa que la niña a en el